¿Qué onda mi gente? Buenos días, buenos días. Miren, nos encontramos en este 1 de noviembre del 2023. Señores, andamos viendo cómo está el ambiente acá en el área. Hola, en el área de lo que es el mercado. Siempre me confundo los términos. En el área donde es el cementerio general, el viejo. Miren, el cementerio viejo de Tacachico. Andamos viendo cómo está el ambiente a pesar de la lluvia, cómo la gente se está movilizando. Ya los comerciantes están instalándose en sus puestos de venta. Entonces vamos a hacer un recorridito más o menos para ver cómo está el ambiente acá, miren. Vamos a ver. Aquí empiezan ya los puestos. Bueno, de la zona de lo que es el mercado para allá, hay ya puestos de flores. Después voy a ver si les mando. Se me anda lenguando la traba. Voy a ver si les grabo un ratito allá, pero ahorita quiero ver qué andamos nosotros acá con Pablito viendo el puesto donde vamos a vender chuco mañana. Estamos preparándonos. No sabemos si nos vamos a quedar en esta zona. Acabo de hablar con la administradora del mercado para ver si nos da a otro lugar, porque aquí está muy estrecho para lo que nosotros vendemos. Ponemos una mesita. Y aquí está ya la chica. Miren, vendiendo. ¿Cómo ha estado el movimiento? Tranquilo, ha estado ahorita por el agua. ¿O ya vendiste algo? ¿O ya vendiste algo? Tranquilo. Ojalá que se mejore el clima, porque... ¿Ya está aclarando? Veo que sí, ya está aclarando. ¿Y a cómo están los precios de las flores ahorita, mamá? Estas son 6. ¿A 6 dólares estas? ¿Estas son naturales? Son naturales, va. Son naturales. Vaya, miren. Y hay varias, si usted quiere artificiales, aquí para allá van a encontrar un montón de puestos. Miren, ya van a ver. Miren, estas chicas están bien adornadas. Aquí vamos a ver a Christian Explorer. Ah, no, no. No, no. Hey, si te pareces a Christian. Mandarle un saludo a tu ex patrón de... Ah, no querés a Christian ya. Hey, ¿cómo estamos, Jocelyn? ¿Y esta venta es de ustedes? Sí, esta venta es de nosotros. Vaya, me llega. ¿Cómo ha estado el ambiente ahorita? Miren, le voy a presentar antes que nada, le voy a presentar a una gran amiga. Hey, clienta de nosotros, de los Tacachico Plus, con los antojitos, va, Jocelyn. Pues sí, siempre ahí pendiente. Jocelyn Montalbán, ¿cómo apareces en tus redes? Como Jocelyn Montalbán. Jocelyn Montalbán, ¿verdad? Vaya, ahí está. Miren, mi gente, ya saben, este... Tenemos una gran variedad de lo que son churros, flores plásticas, flores de estela, arreglos, coronas. Y también tenemos coronitas de su material. Sí. Tenemos de todo. Y tenemos la especial, obviamente. Ajá, vamos a ver. Esta es artificial, 100% artificial. ¿Son artificiales? ¿Y cómo que son? Yo vine a decirte, según yo eran naturales. No, estas son 100% artificiales, ¿ve? Sí, mira, qué chido. Y le tenemos una gran variedad de color también. Y estas a qué precio están, digamos, estas así. Estas así, la vara está a tres dólares. Trae tres. Trae tres el arreglito, digamos, la varita. La varita. Dos rositas y un capullo. Ok, tres dólares. Y hay de diferentes precios. Sí, hay de diferentes tamaños también. Esta tiene el mismo precio, pero... ¿Igual artificial? Es artificial también, 100% artificial. Hasta con su viñeta, ¿ve? Sí, para que vean que no es paja. Que no es mentira. Ahí está. Y tiene el mismo precio y trae más flores. Tres dólares siempre. Tres dólares siempre. Y si alguien quiere así como eso, ¿cómo le llaman gallardetes? ¿Cómo le llaman a eso? A esto tradicionalmente lo conocemos como churro. Ah, ese es el churro. Este es el churro. Ah. Pero aquí está doblado. Igual eso, sí, está grande. Y que esta cipota, personalmente, no es pequeña, no crean. Ah, esta cipota tiene una estatura... Sí, está. Tiene una estatura de modelo, está dicha. Va, va, yo se le... Ah, incluso esta cipota fue candidata a la reina el año, hace dos años, va. Hace dos años. No me acuerdo. Sí. Tenías que ganar vos, pero los jurados, como son, va. Se equivocaron. Sí. ¿Y esas cómo están, me dijiste? Estas están a 1,50. A 1,50. Vaya, esa es la unidad, a 1,50. La unidad a 1,50. También le tenemos las coronitas pequeñas, estas están a 5 dólares. Vaya. ¿Dónde está ubicada la Jocelyn? Está viniendo del centro de Takachiko, prácticamente las primeras, los primeros puestos rumbo al mercado. Siempre digo mercado, ya me procuro, ¿no? Rumbo al cementerio, al cementerio general, el viejo, el cementerio antiguo. Mejor ubicación frente a Cetizos. Ah, acá va. Ahí estamos, miren. Y de la carpintería también. Ahí estamos. Vaya, entonces, mi gente, ya saben, si quieren venir a saludar a Jocelyn, díganle que la vieron aquí en el canal y ya les voy a dar un saludo. Bueno. Ahí estamos, ya está el progre. Y como les digo, mi gente, son los puestos. Miren, aquí hay más puestos, aquí hay muchos más puestos de... De flores, de adornos, lo que usted quiera. Miren, coronitas, hay cruces, corazones, o sea, de todo, de todo, de todo un poco, miren. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Y cómo ha estado el ambiente ahorita usted para la... Calmado? Ahorita está bastante calmado. Es por el tiempo, quizás, va. Se supone... Se supone que hasta las 12 de este día... Sí, sí. ¿Iba a estar el clima así, va? Eh, miren, el chalateco. ¿Y cómo, cómo, a qué precio puede encontrar... Por ejemplo, esta cruzita, ¿qué precio la puede encontrar la gente? A 3 dólares. ¿Hay diferentes precios? Sí, hay diferentes precios. ¿Así como esto? Miren, tenemos de 10 dólares. A 20 dólares si gustan las coronas grandes. ¿A cuánto las coronas grandes? 20. ¿Cuáles son? Por lo menos a aquella moradita. Ahorita me lo he traído todo por el clima. Sí, ¿verdad? Ajá. Vaya, miren, aquí hay de todo precio que usted quiera, o sea... Le tenemos de 10. ¿Esa le llaman cómo? Y hay algún, algún... Bueno, usted que está en la venta, ¿hay algún material o algo que esté prohibido por las autoridades? ¿Verdad que ya no? No, no. ¿Antes como que las coronas de esas, de ciprés, como que no las estaban permitiendo? Esas no, por el zancuro. Pero sí, yo veo que he visto varias en otros lugares que tienen. Las coronas sí se usan porque con esas no van con agua. Lo que prohíben son los arreglos que lleven agua o con arena le dan puertas. Ajá, cabalba. ¿Con arena también por la humedad quizás va? Sí, por la humedad. ¿Y esta cómo me dijo que están? Esta es a 12. ¿A 12? Esa está bien bonita. ¿Y esta ustedes la fabrican o las traen de otro lugar? No, esta nosotros la hacemos. Sí, con acería. Igual que esta. Sí. Nosotros hacemos. ¿Compran los materiales y ustedes arman ya las coronas? Nosotros hacemos las flores también. Ah, de verdad. Sí. Nosotros hacemos. Ey, es un genio. Sí. Y prácticamente sabiduría y don que Dios da, sí. Sí, por eso es que hay que... Bueno, mi gente, usted tiene que valorar el trabajo. El trabajo. Más que todo, esto es una artesanía. Porque esto prácticamente viene siendo como una artesanía. No es fácil. ¿Cuánto tiempo pasa para hacer una... Por ejemplo, una corona de esas? Desde cero. Para que vean que estos hipotes no solo venden carne para la fiesta, vamos. No, sí. Aquí de todo. ¿Qué onda? ¿Cómo ha estado el ambiente? Ni a cándida. ¿Cómo ha estado calentando? ¿Buenos días? Sí, va. Ey, es que como el clima ha estado molestando, va. No ha habido mucha afluencia de... Pero aún ahora es más por el clima, va. Ajá. Aunque más que toda la gente del pueblo en las tardes es que vienen. En las tardes es que vienen, ¿verdad? Ya de mañana en adelante sí ya va a estar bueno. Sí, cabal. Vaya, miren. Ya esta gente de ustedes creo que las conocen. Porque esta gente se rebusca. Para las fiestas ponen el... ¿Cómo le llaman? El puesto. Las champas, dicen. Las champas, dice la gente. A las champas, dice la gente. Ajá, venta de carne. El restaurante... Moncho. El restaurante, batería loca. Moncho. Ah, Moncho, eh, por favor. Este hombre se rebusca. Este hipote vende... Todavía arreglas baterías, Moncho. Desde que estaba chiquito le dieron al sandista. Ajá, desde que estaba chiquito. Este vende baterías, vende agua de la rica. Flores. Vende flores. Si, a Nantes no dicen que vendes el cuerpo. No, ese no. Sí, ese es padre. Ajá, ese no. Y es transporte, es transporte. Ajá. Y tiene... Y tiene... Ajá, pedidos especiales. Y tiene también servicios de transporte. O sea, ¿hacer viajes? Así cuando te pide. Allá de vez en cuando. Allá de vez en cuando, dijo el viejito. A mil días. Ajá. Ella, ¿qué precio están las flores ahora, Nia Candida? Pues, yo no mantengo al mismo precio. Los mismos precios, de siempre. Por ejemplo, esos churritos, ¿cuánto valen? A dólar. A dólar. Sí, vaya, miren. Allá en la casa he dejado la bonedad y este puesto lo llenamos. Sí, 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 claro. Y así como esas coronitas. Tengo de a 7, de a 8, de a 10, de a 15, de todo precio. De todo precio. Depende del porte. Depende del porte, sí. ¿Y esas ustedes las hacen o las compran? A ustedes las hacen. Sale mejor, ¿verdad? Sí, el día es el norte. No, miren, ¿y quién ve todo mal sacateado aquel? Pues, miren, cosas serias. Ey, ojalá, suerte. El hambre es canija. Sí, el hambre es canija. Mira, aquellos que te cuento van a estar vendiendo el chuco mañana también. Ajá, pues, sí. Ok. Ajá. No, ahí estamos. Ojalá, de veras, de veras, les digo de corazón que se mejore la situación y que saquen. ¿Usted se regala o vende el chuco? Ay, depende. Ay, depende, señor. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí estamos. Ey, suerte. Ojalá, ojalá, pues, se ponga bueno esto. Para mi gente, aquí andamos, miren, ¿ves? Como les digo, aquí andamos, ¿ves? Aquí hay otro puesto. Estas muchachas son fieles puestos aquí, ¿ves? Y está hablando por teléfono. Todos los años, todos los años aquí, ¿ves? Sí, todos los años aquí están. Ey, los precios se mantienen. ¿Cómo están los precios ahorita? Pues, eh. Ha aumentado un poquito. Está un poquito más caro porque los puestos nos dieron más caro. Sí, verdad que sí. Los puestos están más caros, ¿ves? Este, y sí, igual nosotros con la venta del chuco, pues, nosotros vamos a tratar de mantenerlo. Ey, por ejemplo, este arreglo, ¿cuánto vale? 20. ¿20? ¿Negociable? Negociable, pero está bien bonito, veas. Bien bonito, sí. Ey, así, mi gente, ya les digo, ustedes, por falta de puestos, de flores, no pueden decir, no voy a enflorar a mi ser querido. Miren, aquí hay variedad. Y, pues, la competencia es sana, ¿ves? Sí. Vos tenés tu precios, ellos tienen sus precios, cada quien tiene sus precios. Y cada quien tiene sus clientes, ¿ves? Sí. Así es. Vaya, miren qué bonito, ¿ves? Aquí hay dinero, es el que hace falta para venir a comprar un poquito a cada uno. Cabal, hay que hablar por teléfono. Ahí está, cabal. Bueno, mi gente, ya saben, ya saben, esto es, así es el ambiente ahorita aquí en, en, en las, en los alrededores del cementerio general de San Pablo Tancachico. Vamos a hacer un recorriendo medio ahí por dentro para ver cómo está la situación, ya vamos a ver. Miren, aquí hay más puestos todavía, ¿ves? Miren, cruzitas. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Ah, sí, aquí, la Patricia, no te había conocido, Patricia. Ah, aquí está el puesto de la niña Francisca. ¿Qué tal, niña? ¿Cómo estás? ¿Ya, ya, 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 ya listas para el, para el día, va, para el evento, va? ¿Ha estado un poco calmadito ahorita por el agua, va? Sí. ¿Por el clima ha estado calmadito, va? Sí, pero gracias a Dios. ¿Sabes que? Sí, ¿verdad? Y ha venido la gente, ¿cómo ha estado la afluencia al cementerio? ¿Está pasando la gente? Sí, está pasando. ¿No lo que más tarde se ponen más lleno, va? Sí, va. ¿A qué precio están más o menos los arreglos, Patricia? Tienen todos los precios de a unos 50, de 3 dólares, de 5, de a 10 o más. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y así como, ese vale 10 dólares. Y así como esta, coronita. Yo le dejaba a 5. ¿A 5? Tan chiva, va. Sí, está bonito. Vaya. No, suerte, ojalá que se mejore el clima, va, para que la gente pueda venir a enflorar a su ser querido. Vaya, ahí estamos. ¿Y los churritos cuánto valen? A dólar. A dólar. Ahí está. Vaya, miren, ahí andan los pintadores también ya, ve. Anda, cholla, ve. Sí, aquí andamos, mire. Preparando para, para, para eso. Miren, chivo, ¿eh? Inteligente la gente, para no, para poner la ramadita. Vamos a ir al interior del cementerio, mi gente. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. Vamos a ir al interior del cementerio para ver cómo, cómo está el ambiente ahorita ahí. ¡Gracias! 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 ¿Y a cómo están los precios ahora para pintar una cruz? Depende del porte ¿Depende el porte o qué? ¿Cómo están? El pequeño es un parámetro ¿Más o menos por cuánto anda la pintada de una cruz? Unos 50 o 12 de la cruz Depende del porte Miren mi gente, así es el ambiente ahora acá en Tancachico este 1 de de noviembre ¿Qué onda? Ya andas trabajando ¿Esta tienes que tumbar? ¿A esta? ¿Y a pintarla? Sí, ayer la pinté como se llama, no funciona por el agua Por el agua se ve manchada ¿Qué es el problema? Ayer la voy a pintar con el supleque ese Ah no hombre Pero igual tengo que volverla Si, o por lo menos tirarle otra para que le quiten las pringas Lo mancha Bueno, lástima Lástima lo del temporal Pero así estamos mi gente Miren, miren, miren Hay mucha gente ya preparándose gente que ya viene a ver a preparar Les voy a enseñar la bóveda de de mi padre Buenas Hey, ¿cómo estamos? Muy bien Ayer vinieron Ayer o antier ¿Cuándo fue que vino la Jessica? Ayer, antier vinieron, ahorita está a medio la bóveda de mi papi tenemos que venir yo no sé si van a venir ahora en la tarde o mañana ya a terminarla a adornarla bien, miren Aquí está Manolito Ábalos Así el ambiente Así el ambiente mi gente acá en San Pablo Tacachico como les digo este 1 de de noviembre del 2023 Hey, este ¿Usted sabe cuál es la historia? de ¿Por qué se empezó a celebrar el día de de los santos? Vamos a ver si sabe Pablo No, eso no, la tradición sé que es tradición pero no sé no sé en realidad por qué Árvaro Pablito es que dicen que la iglesia decretó este día 1 de noviembre como día de los santos de los santos porque el día de mañana es el día de los difuntos pero es porque como se acuerdan bueno, todos van a saber acá que el día de ayer el 31 de octubre es designado al día de las brujas bajo los brujos entonces la iglesia para contrarrestar esa fiesta pagana esa tradición pagana implementó este día el siguiente día el día de los santos que se remonta a la época de Jesús verdad cuando Herodes mandó a matar a todos los niños recién nacidos pensando o creyendo que en ellos se iba a ir este el salvador del mundo entonces por eso en memoria a todos los niños que murieron en esa fecha se decretó el día primero de noviembre como día de los santos nos vemos a la próxima no olvides suscribirse darle like y activar la campanita de notificaciones el día de mañana vamos a hacerles otro videito también acá ya para ver el ambiente ya general ya con más gente nos vemos vamos a ver vamos a ver